La verdad que un lujo, la gente muy bien predispuesta, un cariño muy lindo, un recibimiento enorme, así que la verdad que súper contento de poder estar esta noche con todos ustedes. Una noche fresca, pero no importa. La verdad que un febrero un poco raro, pero la gente acompaña muchísimo porque está bastante numeroso el tema de esta noche, así que vamos a brindar todo lo mejor que corresponda por toda la gente que ha venido y está aguantando el fresquito de esta noche. Bueno, comentame un poco qué es ser parte de todo esto. Y la verdad nosotros es el primer año que estamos representando una comparsa en Concepción. Me ha tocado ser músico de otras comparsas en Concepción Uruguay, pero nosotros realmente nos dedicamos mucho a lo que es la cumbia con acordeón, como es Santa Fe justamente. Pero bueno, es también una linda prueba para poder llevar nuestra música también del carnaval y que sea un poco versátil más allá de la cumbia que nosotros hacemos con nuestra banda. ¿Cuánto exigen ensayo? No, bastante. Generalmente a la semana son unos dos ensayos por semana. Quizás por ahí ahora no tanto, es uno por semana por el hecho de que todos los fines de semana el trajín de estar tocando es como que te va dando un poco de rodaje. Entonces por ahí para no cansar tanto, me metemos una semanita y un día en la semana. ¿Estos meses son los más usuales para este tipo de carnavales y demás? Exactamente, sí. Lo que es febrero en Concepción Uruguay arranca hasta febrero y marzo, hasta casi mediados de marzo y ahí ya culmina el carnaval hasta el año que viene. ¿Y durante todo el año además no hay este tipo de cosas en otros lugares? Lo que sería carnaval no. Lo que es tema de eventos musicales con bandas de cumbia, cuarteto, lo que fuere, sí, pero el carnaval no es solamente febrero hasta mediados de marzo más o menos. Bueno, ¿qué te pareció la ciudad? La verdad hermoso. No nos tocó recorrer tanto, pero recorrimos un poquito algunos lugares aquí cerquita del predio. La verdad que es muy bonito y hermoso Santa Fe.